Mira, ni a Rubio le gusta, ni a Nicolás Samayoa le gusta, ni a mí me gusta. O sea, yo no estoy contento con el césped como está, ¿verdad? O sea, yo he tratado de ofrecer mi apoyo para la gente de CEAG, espero que sí. Hoy mismo hablaba con el administrador de aquí, les dije, la oferta sigue, yo pongo la mitad del dinero para componer el césped de aquí en Mateo, pero obviamente sabemos que no es la casa de la selección, sino es el estadio que pertenece a CEAG, ellos pues ya están cotizando, ellos están viendo de quién puede cotizar la grama, esperemos que lo hagan y el ofrecimiento está ahí, públicamente lo digo, yo pongo la mitad del dinero de lo que se necesite para cambiar el césped, ¿verdad? O sea, es cierto que el Mateo Flores es un monumento nacional, pero la grama no, pues la grama sí se puede cambiar. No, realmente ninguna federación en el mundo tiene el dinero para construir un estadio, esos estadios los construyen los equipos, léase el Barcelona, el Real Madrid, en España, o el Bayern Munich en Alemania, o bien, si bien nos va, pues se hacen algún tipo de convenios como el que hizo Costa Rica, pero es el gobierno el que hace ese tipo de convenios. Nosotros, pues como federaciones, ninguna federación, te digo, federaciones poderosas como la de Alemania, no tiene un estadio directamente la selección alemana para poder jugar, ¿verdad? O sea, tenemos que entender que las federaciones no construimos estadios. Entonces, lo que sí podemos es aportar, ayudar, y el mismo presidente de la FIFA, pues lo que vino es a exhortar al gobierno de Guatemala a que, pues hiciera algún tipo de alianza con algún tipo de gobierno, léase Taiwán, léase China, léase... y ellos, pues nos pudieran apoyar con, pues donarnos un estadio, ¿verdad? Entonces, ojalá, ojalá se pudiera, ojalá, pues las autoridades que van a entrar ahora, pues, con esas alianzas que hacen con los otros países poderosos, pudieran ayudarnos con construir un estadio, así como lo está haciendo el presidente Bukele en El Salvador, que dice que, pues, por ahí va, ya tiene una alianza y en El Salvador próximamente van a construir un estadio. Sí, realmente sí, o sea, yo estoy abierto a poder conversar, pensé que iba a venir a ver los partidos, pues no nos pidieron, digamos, apoyo para poderlo traer, esperemos, y él es bienvenido a la federación y bienvenido a poder conversar conmigo, y obviamente temas deportivos, no quiero pedir ni hacer petición de Santa Claus, sino que simplemente son temas deportivos que creo que al país nos interesa. El último punto era referente al nuevo presidente electo de la República. No descarto la posibilidad de que el presidente Imantino pudiera venir otra vez a Guatemala, ya vino para el Congreso de CONCACAF. Nunca se habló de construir un estadio nuevo, realmente lo que el presidente Yamatei dijo es que ellos, el parque Erick Barrondo, lo iban a remodelar, lo iban a arreglar, y iban a hacer un estadio de primer nivel en donde está el Erick Barrondo. Tengo entendido que lo están construyendo, tengo entendido que están haciendo algo ahí. Esperemos, como te digo, esperemos que nos dejen algo, y esperemos que el Erick Barrondo tenga todas las especificaciones de CONCACAF y podamos jugar también ahí. ¿Hay algún interés en parte del deporte? No tengo la oportunidad de... nunca he hablado con él, no te puedo decir si sí, si no, está abierto para poder hablar conmigo. Yo en el momento que él ya tome posesión, pues trataré de acercarme y trataré de proponerle, verdad, que busque alguna alianza, como te digo, con algún país de estos poderosos que nos puedan donar algún estadio y pues abiertísimo a poder apoyar y a poder sumarme al proyecto.